La Obediencia del Señor Jesucristo Recuerden que el Señor Jesucristo como ustedes vino y nació en una barriguita, en la barriguita de María creció, tuvo hermanos a Santiago y tuvo hermanos y hermanas, pero algo que distinguió al Señor Jesucristo es la obediencia y hoy vamos a leer en Juan 17 del 1 al 5 lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y vamos a escucharlo, mire lo que dice Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú has enviado Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Ahora Padre gloríficame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera Hoy el Señor por medio de este texto nos va a recordar la obra del Señor Jesucristo Por eso es importante niños que conozcamos al Señor Jesucristo por medio de su palabra Hoy en el entrenamiento, en la práctica vamos a leer estas cinco citas bíblicas y vamos a ir aclarando un poquito más lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo Así que buenas semillas, hoy es un día especial Hoy es un día para que por medio del fútbol podamos recordar, conocer, para poder confiar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo Oremos Buenos días Señor Jesucristo, buenos días amado Dios, buenos días Espíritu Santo Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra Para poder obedecerte enamorándonos de ti como tu Padre nos amas Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo Y gracias Padre, amén Así que buenas semillas, bienvenidos Vamos a hacer la práctica hoy en una zona verde donde estamos colocando la semilla de buenas semillas aquí en Madrid y en España En el campo de Paracuellos de Jarama Un campo bonito donde Dios después ahora le vamos a hacer un recorrido para que oren Estamos colocando la semilla del Señor, acabamos de hacer una práctica con tres niños de la zona Los sábados tenemos otro lugarcito y mañana les enviaré por Facebook Por Face, un lugar donde estamos trabajando a diez padres ya con sus hijos, también colocando las semillas, regando las semillas porque el Señor ya las puso Así que gracias por sus oraciones Y vamos a comenzar nuestro trabajo físico, después hacemos un trabajo con balón Todos de dos minuticos en su casa, los pueden profundizar con sus hijos Y al final haremos una reflexión especial, la que Dios nos ha querido para hoy Que pasen feliz día y continuemos con el trabajo del día de hoy Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer nuestra actividad física Comenzamos, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Abrimos piernas, soltamos Es un minuto y ustedes lo hacen en su casa por tres minutos Va, fuerte, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco Importante la movilidad Vamos un poquito lateral, lateral, frontal Vamos para atrás Va, lateral, lateral, frontal Y vamos de para atrás Perfecto Vamos a estirar fuerte A un lado, al otro Y va Vamos Diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco Abrimos Y vamos Fuerte chicos Vamos a estirar, vamos haciendo este estiramiento Vamos fuerte Nunca que la rodilla pase la punta del pie Y cambio al otro lado Perfecto, vamos subiendo pulsaciones Ya saben que lo pueden hacer en su casa durante cinco, siete minutos con sus padres Vamos Vamos, frontal Frontal Lateral Lateral Vamos, al cono Toco Por el cono Me devuelvo Tomo aire Fuerte Estamos activando apenas chicos Estamos activando Abro piernas Voy mano contraria Piernas Mano contraria Piernas Cinco a diez veces Continuamos Vamos chicos Vamos Son cinco a diez minuticos de activación Vamos Nos movemos Nos movemos Pateamos Fuerte Vamos Y vamos recordando La palabra de Dios Que dice la palabra de Dios El Señor es mi pastor Y nada me faltará Que dice El Señor es mi pastor Y nada me faltará Salmo noventa y uno Salmo noventa y uno El que habita al abrigo del altísimo Morará que Bajo la sombra del Todo poderoso Perfecto Vamos recordando las palabras de Dios Con los padres Y vuelvo y estiro El Señor es mi pastor Perfecto Y nada me faltará Vamos Recuerden Son cinco o siete minutos Que tenemos De activación en sus casas Recordando la palabra de Dios Los dejo por un momento Porque vamos A hacer nuestro trabajo De fundamentación con valor Y a recordar las citas bíblicas Que hicimos al comienzo Vamos Hola chicos Ya hicimos todo Nuestro calentamiento Y espero que hayan hecho Unos cinco o diez minutos Más con sus padres Entonces Ahora Vamos a darle gracias a Dios Por el balón Porque es lo que nos gusta Vamos a hacer Unos ejercicios De conducción Para no perder La habilidad Que debemos de tener Para jugar fútbol Conduciendo el balón Pueden colocar almohadas Pueden colocar Silla Lo que quieran En su casa En el patio En el jardín Donde quieran Y lo vamos a hacer repetidamente Yo voy a hacer una vez Ustedes deben de hacer Mínimo cinco veces Cada recorrido ¿Listo? Vamos Atentos Vamos Lo vamos a llevar A transportar Con la planta del pie A sus abiertos Con la planta del pie Giro Ahora vamos Con la parte interna Con el interior Y con el exterior Brazos abiertos Interior Exterior Y giro Ahora lo vamos a hacer Más rápido Adentro Salgo Con una pierna Con la otra Giro Y planto Y vuelvo Interna Interna Llevo Llevo Giro Perfecto Perfecto Chicos Vamos a hacerlo Cinco veces Ida y vuelta Perfecto Muy bien Chicos Vamos chicos Vamos a conducir Y hacemos Con externa Giro Giro Interna 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 Externa Giro Giro Interna Brazos abiertos Conduzco Conduzco Interna 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 El otro El que ahorra Poco a poco Se enriquece Muy bien Buenas semillas Vamos ahora a hacer La sección de pateo Con lectura bíblica Vamos a golpear Un muro Con interna Y a controlar Uno Dos Controlo Conduzco Y leo la cita bíblica En Juan 17 Uno nos recuerda Que decía Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu hijo Para que tu hijo Te glorifique a ti Ya ha mostrado El señor Jesús Una intimidad Con el padre Le dice Papá Ya ha llegado el momento Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Para que el mundo Te conozca Vamos al segundo Versículo Vamos a golpear El muro Y el segundo Versículo dice Golpeamos con interna Uno Dos Controlamos con interna Y vamos al segundo Versículo Que dice Ya que le has concedido Autoridad Sobre todo mortal Para que Él les conceda Vida eterna A todos los que le has dado Que está diciendo El señor Jesús Ya comenzamos a hacer Lo que tu nos dijiste Que debíamos de hacer Papá Ahora Mi trabajo es Honrarte Voy a honrarte Y que es lo que va a hacer Morir en la cruz Para que nosotros Podamos tener vida eterna Nos dirigimos Al versículo 3 O la estación 3 Dos veces ahora Con empeine Empeine Planto Empeine Planto Y conduzco Y leemos el versículo 3 Que dice Y esta es la vida eterna Que es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tu has enviado El testimonio Niños Es importante Dar el testimonio Jesucristo Como hijo Está dando testimonio Porque el quiere Hablarles de la vida eterna A todos El quiere entregar La vida eterna Y el testimonio De Jesús es que Conozcan al Padre Conozcan a Jesús A quien el Ha enviado Continuaremos Con la cuarta estación Listo niños Ahora vamos a ver Vimos Interior Y vimos Empeine Ahora vamos a ver Exterior Parte externa del pie Paro con la planta Externa del pie Paro con la planta Externa del pie Y paro con la planta Conduzco Y voy al cuarto Versículo Que nos recuerda La palabra En Juan 17 Que dice Yo te he glorificado En la tierra Y he llevado a cabo La obra Que me encomendaste Que bonito El señor Jesús Está hablando Con papá Y le dice Papá Ya he obedecido Y he hecho Lo que tú me dices Que vaya a hacer Que era lo que El señor Jesús Tenía que hacer Hoy no lo recuerda Que era Perfecto Entregar su vida En la cruz Derramar hasta La última gota De sangre Por ti Y por mi Y vamos por La quinta Y última estación Conducimos Plantamos Y vamos ahora Interna Empeine Y externa Interna Planta Empeine Planta Y externa Planta Lo paramos Siempre brazos abiertos Apretamos abdomen Y conducimos Para leer el versículo 5 Que dice Y ahora padre Gloríficame En tu presencia Con la gloria Que tuve contigo Antes de que el mundo Existiera Está el señor diciendo Papá Ya he obedecido Vine Di testimonio tuyo Entregué Hice la obra Que tenía que hacer Ahora vengo A que me des la paga Y la paga Que el señor Jesús Tenía cual era Se acuerda Que se la hemos enseñado En la escuela Es que El mundo Iba a estar por estrado De los pies de quien Del señor Jesús Todo el mundo Se iba a arrodillar Ante el nombre Del señor Jesús Y el fue Y se sentó En donde A la diestra Del padre El premio por la obediencia El lo está diciendo Así que nosotros podemos Después de que obedecemos A los padres En nuestra tarea diaria Al final le decimos Padre Ahora Tú me has prometido Tú me pagas Gracias Buenas semillas Vamos a concluir Con La reflexión Y la enseñanza final Buenas semillas Hoy tenemos En este En el pozo De Jacob La enseñanza final Tenemos El camino El camino Que nos lleva A la vida eterna Si podemos ver Aquí Están nuestros zapatos Nos los hemos quitado Y hemos pasado De la vida A la vida eterna Nosotros ya no morimos Vamos a la vida eterna Dejamos los zapatos Que representan Nuestro paso Por Y si hemos seguido El camino Y el ejemplo De Jesús Hoy recordamos Lo que el dijo El dijo Que oró Por quien El oró Al padre Y le dijo Padre Ha llegado La hora Miren en donde Se ha basado el En caminar sobre La palabra de Dios Recuerden que el Señor Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al padre Sino por mí Y recuerden que Él dijo Padre Para que tu hijo Sea glorificado Ya que le has conferido Autoridad Sobre todo Mortal Mire como Él va caminando Y dice Para que Él les conceda Vida eterna A todos los que Le has dado Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti Al único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú vas a enviar Buenas semillas No se aparten del Señor Cójanlo de la mano Niños Tomen a sus padres De la mano Caminen con sus padres Obedezcan Ustedes padres Dirijan a sus hijos Por el camino Que los lleva A la vida eterna No importa que a veces Se desvíen un poco Y caigan Y pequen Ahí está el Señor Jesucristo Para levantarlos Se arrepienten Y continúan el camino Él es el único camino Que nos lleva A la salvación Pero Tenemos otro camino Ustedes pueden decir ¿Saben qué? No creemos No queremos No aceptamos Pues Vamos a ir a recorrer Otro camino Que parece bueno Vamos Continúen Acompáñenme Este camino Es un camino Polvoriento Un camino lleno De trampas Un camino Que parece Demarcado Pero que no lleva A ningún lado No va a ningún lado Miren Solo vueltas Solo vueltas Y termino En un lugar pedregoso Aunque estoy haciendo deporte Pero termino En un lugar pedregoso Donde no sé Qué hacer Así que el Señor Jesucristo Hoy nos dice Yo soy el camino La verdad y la vida No nos apartemos Del Señor Jesús Corramos Digamos Auxilio Señor Ayúdame Estoy perdido Que corramos Que corramos A buscar a papá Corramos A buscar a papá Jurámonos Y volvamos A tomar El camino El camino De la salvación El que nos lleva A la vida eterna Buenas semillas Hoy ha sido Hoy ha sido un día Especial Un día De enseñanza Bíblica Un día Que el Señor Ha permitido Que les llevemos Esto Por eso dice El Señor Instruye Instruye al niño Cuando es pequeño Y aún Cuando vengan Los problemas Él no se va a apartar Es importante Enseñarle La palabra de Dios Un abrazo Muy especial Desde Madrid Este es el campo Que estamos tomando Para llevar el evangelio Aquí en una ciudad En Paracuellos de Jarama Así que gracias Por sus oraciones Gracias porque El Señor pide Que oremos unos por otros Que nos amemos Niños Amen a sus padres Hoy es día de amarlos Padres Amen a sus hijos Jesús obedeció al Padre Porque antes de la creación Del mundo Él andaba con su Padre Y el Padre lo amaba Recuerden El Señor Jesús vino E hizo todo lo que hizo Aunque fue doloroso Por amor al Padre Y el Padre Todo lo hizo Entregó a su Hijo Por amor A ti y a mí Así que hoy es un día De festejo Así que salgamos hoy Disfrutemos al abuelo Disfrutemos al tío Al primo Al amigo Abracémonos Compartamos alimentos Disfrutemos Del día que Dios hizo Buenas semillas De todo el mundo Recuerden El Señor Jesucristo Fue obediente Tenemos dos caminos El de la vida eterna O el que nos lleva A perdernos Y a no distinguir Y sufrir Que Dios los bendiga Buenas semillas De todo el mundo El Señor los ama Y nosotros también Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo